Bien amigos, nos enviamos de tema para contarles que en las calles Gallegos Lara y Francisco de Marcos, al sur de Guayaquil, ocurrió un hecho confuso donde un hombre murió tras ser golpeado. Aparentemente la comunidad lo linchó porque pretendía agredir a una mujer embarazada. Veamos qué pasó. Los agentes policiales acudieron hasta el sitio donde se produjo la riña. Allí descubrieron la presencia del ciudadano el cual presentaba diversas heridas en su cuerpo. Para evitar que se siga suscitando la agresión, la unidad policial interviene inmediatamente y se lo traslada acá para que le atienda una ambulancia debido a que la gente se encontraba enardecida en el lugar por problemas suscitados. De acuerdo con versiones de los habitantes del sector, pasadas las 6 de la tarde, la víctima llegó corriendo hasta las calles Gallegos Lara y Francisco de Marcos. Se metió en una vivienda donde varias personas jugaban al bingo. Vino corriendo diciendo que lo querían matar, pero lo que sí vimos fue que una moto con dos hombres se pararon ahí en la esquina y como que esperaban si salía o se quedaba adentro. Eso fue cuando el recién entró. Ya después la moto se fue, no es que la gente estaba jugando pelota aquí, al jugar pelota la gente entonces había bastantes muchachos. Desesperado tras notar que no lo querían adentro, supuestamente la víctima se tornó agresiva. A la señora le he puesto un cuchillo para que no lo saquen, así cuentan, yo estaba acá afuera porque la casa es pequeña y no íbamos a entrar todos. Sale, sale, él no quería salir. El marido se fue a golpe con él y... Al percatarse de su forma de actuar y creyendo que podría tratarse de algún delincuente, la comunidad supuestamente se lanzó en su contra a tratar de salvar a los vecinos. Y el resto del barrio entró porque el hombre tenía puesto el cocheo a la señora. La madre de él también la cogió y la agarró y no la aflojaba, por lo que él tuvo que defenderse. Posteriormente, dice, con el auxilio de los moradores lograron neutralizar a esta persona. Minutos más tarde arribaron los uniformados a quienes fue entregada la víctima. Avanzó la ambulancia del cuerpo de bomberos y se lo traslada al hospital Guayaquil. Para sus familiares la situación es confusa y no se explican qué hacía en esa vivienda o quiénes eran los que aparentemente pretendían asesinarlo. Es una gran persona, él no andaba metido en malos pasos para que hasta ahorita yo lo conozco y es incachable. El cadáver presentaba heridas por golpes y por objetos cortopunzantes. Al momento existe una persona retenida para investigaciones. Informo, José Morales.